Internacional, Pakistán. Conversiones forzadas seguirán siendo un gran problema para las minorías religiosas. Nasir Saeed, director de la ONG Klaas, una organización sin fines de lucro que trabaja para lograr la libertad religiosa en Pakistán, envió un mensaje a la agencia Fidesz. Hace poco fue rechazada una ley que establecía un límite de edad para las conversiones religiosas de las niñas al Islam. En el mensaje explica, el tema de las conversiones religiosas forzadas es hoy una fuente de gran preocupación para las minorías religiosas en Pakistán, especialmente los cristianos y los hindúes, pero parece que falta voluntad política para resolverlo. Esto puede deberse a la inestabilidad política y a la presión de los grupos religiosos extremistas. Todo ello está creando graves dificultades a las minorías religiosas. No hay una solución rápida a los problemas de las minorías porque el gobierno no les presta la debida atención, ya se trate de la discriminación en los programas escolares y universitarios, el trabajo, el matrimonio y el divorcio, el abuso de la ley de blasfemia o las conversiones forzadas. Esto significa que el asunto no podrá ser llevado al Parlamento durante mucho tiempo y, desgraciadamente, los menores cristianos e hindúes seguirán sufriendo y siendo objeto de ataques y no habrá justicia. Según los musulmanes, no debe existir ninguna restricción de edad para la conversión al Islam. Los secuestradores y abusadores de niñas se amparan en este tipo de leyes para realizar raptos y matrimonios forzados con jovencitas adolescentes de otras religiones.